Tiene la palabra la asambleísta Pinucha. Gracias, Presidenta. Pinuxia. Perdón por el error en la pronunciación. No hay problema. Buenas tardes, compañeros asambleístas, Presidenta. Quiero empezar, seré breve, pero quiero empezar diciendo que quizás para la mayoría de nosotros o para quienes nos ven a través de las cámaras, la falta de agua no represente un mayor inconveniente. Quizás basta con abrir en casa el grifo y abastecernos de este líquido vital. O ir a un supermercado y comprarla. Pero esto no es la realidad de todos los ecuatorianos. Esto no pasa en todos los rincones del país, especialmente en los más alejados y olvidados. Esto no pasa en nuestros páramos. Esto no pasa en nuestros barrios. Esto no pasa en las zonas más humildes de nuestra costa. Esto tampoco pasa en el sector rural de nuestras provincias. En donde para conseguir este líquido vital hay que esperar días para que llegue un tanquero o para almacenarla cuando el sistema de distribución es insuficiente o irregular. Esto no pasa cuando también tenemos cultivos sin un adecuado sistema de riego que está en la actualidad sufriendo. Es por eso que aunque nos diga la Constitución que el acceso a la calidad de agua es de forma permanente y equitativa, esta no es nuestra realidad. Afortunadamente hay miles de ecuatorianos que se unen en esfuerzo diariamente para contribuir a este anhelo. Y a través de esta gestión comunitaria del agua se llega a estos lugares más olvidados y más lejanos. Ahora esta Asamblea Nacional tiene la oportunidad de rendirles homenaje y de declarar el 14 de septiembre como el Día Nacional de la Gestión Comunitaria del Agua. Esta gestión que ha permitido que países como Costa Rica, por solamente citar un ejemplo, sea exitoso y tenga el 92% de su cobertura de agua potable en sus casas. Esta es una de las cifras más altas de Latinoamérica. En Ecuador también hemos dado pasos firmes en este sentido. Existen alrededor de 80 mil organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento que se han convertido en un ejemplo, no solo de solidaridad, sino también de una verdadera democracia. Una democracia directa y participativa que permite a la población unirse para resolver problemas urgentes con autogestión y con creatividad. Esta resolución que nos aprestamos a aprobar el día de hoy nos permitirá reconocer este trabajo y sobre todo avanzar en cambios que aún son necesarios, como lo dijeron los demás compañeros, en materia legislativa para promover la gestión comunitaria del agua y sobre todo para conservar y multiplicar las prácticas exitosas de estas comunidades. Y con ello también las mejores iniciativas de conservar este recurso vital. Y hablo con mucha emoción porque es muy vital y es un tema central el día de hoy en mi provincia, en la provincia de Manaví, en donde estamos viviendo una sequía, una terrible sequía por la falta de este líquido. No olvidemos que el agua es sinónimo de salud, es sinónimo de trabajo y es sinónimo de vida. Y es por eso que reitero mi apoyo a esta resolución y con esto reconozco el trabajo y el esfuerzo de estas organizaciones comunitarias. Muchas gracias.